Pido la palabra Leemos Juntos. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano, y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía tiene un abolengo moro, los andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Gracias.